Esto es sencillo Estas perdiendo Quédate a más tu brillo Yo sigo aquí dándote todo lo mío Te estás perdiendo Metiéndote en líos No quieras Ya que tenés que llorarme en río Por eso no me río Siempre andando en lo mío Por acciones me guío Tú me abandonas Se te perdona Pero parece que otra se pondrá la corona Si no quieres ya Solo dímelo y ya Para qué buscarle más Ya sé que me hace mal Porque sé que me hace mal Porque sé que me hace mal Comprende baby Que no voy a estar para rogarte Pero si ya más caigo en caliente Pa' comerte y en corto marcharme Sabes que no estoy Para enamorarme Que lo nuestro se cocina Aparte No olvidas lo que no puedo darte Bésame en lugar de reclamar Y me siente que mis besos Son tan fríos como hielo Porque ya no te pelo Y siéndote sincero Pues ser sencillo es mi pedo Túmbate el rollo Nadie lo hace como yo Te advertí que soy cabrón También me pongo mamón También me pongo mamón Esto es sencillo Estás perdiendo Cada día más tu brillo Yo sigo aquí dándote todo lo mío Tú estás perdiendo Y metiéndote en líos No quieras llegar Tienes que llorar ni un río Por eso no me río Siempre andado en lo mío Por acciones me guío Tú me abandonas Se te perdona Pero parece que otra Se pondrá la corona Si no quieres ya Solo dímelo y ya Para qué buscarle más Si ya sé que me hace mal Porque sé que me hace mal Si ya sé que me hace mal Deja de estrigo nena Está chula y rete buena Pero pa ti solo estoy Para un telón a una cena Quiero que te quede claro Sentimientos los separo A dos hombres este varo Claro que no le paro Por eso amarte Pa' qué si estoy Solo pa' darte las ganas Pa' quitar Y listo Con gusto te desvisto Sabes que no me resisto Rápido Despacito El apetito te quito Soy tu amante aparte No estoy para buscarte Tampoco pa' marcarte Solo pa' follarte Tú eres punto y aparte Eres muy punto y aparte Eres muy punto y aparte Esto es sencillo Estás perdiendo Cada día más tu brillo Yo sigo aquí dándote Todo lo mío Te estás perdiendo Metiéndote en líos No quieras llegar Tener que llorar ni un río Por eso no me río Siempre andado en lo mío Por acciones me dio Yeah Tú me abandonas Se te perdona Pero parece que otra Se pondrá la corona Si no quieres ya Solo dímelo Y ya Para qué buscarle más Si ya sé que me hace mal Si ya sé que me hace mal Si ya sé que me hace mal Y así es sencillo Bye